hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando al jurás y word qué bonito me está quedando el parque donde hay ya una cantidad buena de dinosaurios de animales prehistóricos y de especies acuáticas me gusta ir a la batalla para enfrentarme en el evento de batalla potenciado dos días una hora para conseguir cuatro paquetes monstruos de mongolia necesito solo dos herbívoros y es potenciado para enfrentarme a 3 de noche y los herbívoros de nivel 17 con 539 vida y 393 de ataque el sunosaurus y el apatosaurus son los que debería mandar más un potenciador que me otorgue 2 de ataque y al menos un puntito de acción confirmo y por 300.000 monedas estamos en la arena de la muerte cuello y largo contra zarmazas me guardo el punto de acción mi rival va de noquearme al sunosaurus de primeras fíjate que golpetazo que me ha dado vengo al apatosaurus ya con esos tres puntos y me guardo uno pero en ataque tres y me guardo uno el primer de noche y bus que cae a ver el segundo me puede hacer bastante daño con esos dos puntitos solo ataca con uno y esto me da opciones a que puede tener cuatro y me puede hacer mucho daño dos en defensa y dos que me guardo va a tener tres y su ataque es y su ataque es de dos quedándose con uno entonces meto dos en ataque con ese potenciador y otros dos más para defenderme con dos y guardarme dos encargo al de noche 2 y viene el siguiente que tiene un gran ataque ya te digo tres y tres te lo hace pensar me va a ser si hubiera dejado algún punto me voy a atacar me quita 943 y voy con cinco machaco al herbívoro y así celebro la victoria en la primera batalla 40 de ADN y la segunda batalla necesito dos carnívoros para luchar contra dos tiranosaures de nivel 25 con 1012 de vida y 387 de ataque no me corto y mando a dos tiranosaures de nivel 30 eso es más el potenciador de menos uno en defensa a luchar por 300.000 monedas y a ver y a ver cómo se da esta lucha porque no es fácil pero cuando puedo cometer errores ese tiranosaures viene de a dos me quita 929 es bastante yo también yo también ataco de a dos la diferencia es que si me cargo de dos puntos al rival que ahí viene de nivel 25 y se lleva por delante a mi primer carnívoro viene el segundo con mucha acción sus cuatro puntitos así lo dicen y hace valer su fuerza para destrozar a mi rival y vencer a la segunda lucha otros 40 ADN y la tercera lucha dice que sólo cualquier criatura por uno sólo para enfrentarme a un tericinosaurus herbívoro de nivel 20 1125 debido a 151 y otro tericinosaurus de 151 de ataque y 1125 de vida a ver que mandaré a luchar contra estas huestes herbívoras al dimetrobon con un potenciador que va a ser de quitar un punto de acción al oponente confirmo y a luchar por 300.000 monedas harina de la muerte claramente a mi favor 600 son los puntos de ataque sobre los 76 del tericinosaurus al tener ventaja de clase ahí tiene dos puntos no quiere atacar voy a hacer valer al quitarle ese punto de acción y guardarme los tres y así él tendrá acumulados sólo dos en vez de tres y ataca para quitarme 181 rasguño que no duele al dimetrodon que ataca con dos y defenderé con uno primer tericinosaurus el uñitas largas el nuezno de la jurásica que cae vamos a ver el otro tericinosaurus 36 y ya se queda ahí sin defensa ninguna para que lleguen mis cinco puntos de ataque a devorar al herbívoro y vencer en este evento más fácil de lo que pensaba así serán luego los paquetes de monstruo de mongolia 4 80 de enes ya me gusta y 80 de enes 20 billetacos y un carnívoro muy raro veloz y raptor me gusta ya merecido la pena y 130 puntos de fidelidad también el segundo paquete de monstruo de mongolia con 20 billetacos 20 y 20 y el herbívoro raro gallimimus no me puedo quejar porque viene 130 de fidelidad también tercer paquete que abro con 80 80 y 80 de adn y otro herbívoro raro gallimimus 130 de fidelidad y el último paquete va a ser este con 80 80 y 80 de adn y otro veloz y raptor carnívoro muy raro estupendo otros 130 de fidelidad y es que ya te digo que no me puedo quejar voy con ese gallimimus herbívoro que tengo al nivel 30 y al nivel 40 serían 397 y 151 el último ataque y incubar uno luego termine este 2 horas 4 minutos incubar el otro y por supuesto el carnívoro velociraptor del que tengo uno al nivel 40 ya con 800 de vida y 306 de ataque incubaré con 10 billeta con la segunda incubadora y ahí dejaré a estos dos estupendos dinosaurios la evolución de quien va a ser buscar entre los herbívoros por ejemplo alguno que tenga alguna evolución interesante al 30 pero que no lo estoy viendo pero que no lo estoy viendo moritosauros nada gallimimus oye pues el gallimimus cuando salga sí, sí, sí el gallimimus venga que como tengo que poner 2 en el criadero cuando salga uno lo evolucionaré al 11 con este y luego al 20 y tendré 2 de 30 perfecto es la idea así que ese gallimimus ya de momento voy a alimentarle hasta el nivel 10 me voy a santas pascas cuando nazca el otro también quiero luchar en este antepasado saviares dos días una hora para conseguir un legendario requiere al menos un pterosaurio en la primera batalla en la que me enfrentaré a espinosaurus de nivel 40 con 978 de vida y 250 de ataque carnívoro y el herbívoro terechinosauros de nivel 21.387 186 además del teranodon que será el pterosaurio requerido mandaré al mastodonsaurus anfibio y 300.000 monedas para empezar a dar de leches en la arena de la muerte me guardo el punto porque seguramente mi rival quiera ventaja de clase con el teripinosaurus y además golpear de 279 como veo todavía puedo aguantar otros dos golpes me quedo con esos seis puntos no quiere venir mi rival al frente le quito 492 ahora sí que con esos cinco puedo dar por espabilado el teranodon va a ser que no uno y ojo porque yo voy con cuatro puedo hacer mucho daño otros 205 se defendió con tres el garritas ahí viene otros cinco ahora sí espachurra el teranodon le corta las alas tengo que sacar al mastodonsaurus para ir con tres defenderme con dos y guardarme tres adiós bienvenido espinosaurus porque la ventaja de clase es alucinante y aunque no atacara como ha hecho comandar seis esto está visto para sentencia y más cuando solo se defiende con tres ñan ñan adiós espinosaurus primera victoria para recoger 40 de adn y seguir luchando sigue pidiendo un teranodon un pterosaurio esta vez el escafognatus de nivel 20 y nuevamente un mastodonsaurus trescientas mil monedas porque me enfrento a viejo en la arena de la muerte contra dos carrinos el primero es un ostáfrica saludo de nivel 25 por 891 de vida y 340 de ataque pero aquí me golpeé este ostáfrica saurus que parece un engendro nacido de un tericinosaurus herbívoro mezclado con un espinosaurus carnívoro me guardo los tres puntos pero como no es híbrido digamos que el ostáfrica saurus nació de sí mismo ataco con 2 se defiende bien con ese bloqueo el carnívoro que ahora tiene 4 el daño puede ser de 4 me quitan al escafornatus de en medio la ventaja de clase del mastodonsaurus se tiene que hacer notar atacando con 3 defendiendo con 2 y guardándome 3 y el segundo carnívoro que trae Big Hopkins es un Suchomimus de nivel 31 1359 y da 574 de ataque quiere atacar con 2 deja descubierto a un flanco al que le voy a dar candela con 6 de ataque oh no se defendió y otro que está patas arriba en la arena victoria la segunda y esto hace que me llevo otros 40 ADN y la tercera lucha pide de nuevo un pterosaurio no quiero gastar ningún billetaco esta vez ante el de Innocheurus el herbívoro de nivel 22 741 y el de ataque y el gorgosaurus de nivel 22 carnívoro de 1078 505 enviaré a ese Teranodon al Apatosaurus y al Sarcosuchus 300.000 monedas y es que la ventaja de clase del de Innocheurus sobre el Teranodon es brutal fíjate de 800 su ataque me lo van a espachurrar con 1 pero ha utilizado los 2 bien ahora viene la Apatosaurus necesito los 3 puntos para liquidar al herbívoro y esperar que la ventaja de clase del gorgosaurus me deje al menos un turno aunque no va a haber problema porque luego tendría ventaja de clase con el anfibio pinta la cosa muy bien y más cuando gorgosaurus no quiere atacar de primeras yo voy al ataque y se defiende fenomenalmente 3 a 3 3 a 3 y él tiene 6 oh pues con todo se come al cuello y largo pero ojo que viene este cocodrilo que no quiere convertirse en zapatos 6 para comerse las 4 patitas primero las 2 de abajo y luego las 2 de arriba ¡Genial! porque ahí viene ese paquete legendario con 250 billetacos 1000 ADN 250 billetacos y el carnívoro legendario dimetrodon y 650 puntos de fidelidad ojo a ese carnívoro dimetrodon tengo 2 está al nivel 30 al nivel 40 sería 1520 de vida y 581 ataque ojo que tengo 2 voy a incubar abriendo la tercera incubadora por 25 billetacos y a ver ese dimetrodon ¡Hola! pues no, este sería el segundo con lo que llegaría al 20 bueno, vamos a incubar otro ya que estoy con el dimetrodon abriendo una cuarta incubadora con 50 billetacos y llenando el criadero a lo bestia todos días, 12 horas lo que tardarían en salir los dos dimetrodon por el otro lado ya sabes gallimimus y evolucionarlos mientras hay que seguir aquí recogiendo monedas y comida y esperando a que haya buenos trueques dentro del puerto comercial no olvidándome de recoger siempre ese dinerito de los hábitats de los dinosaurios y de edificios estoy por recoger ese paquete misterioso gratuito que me va a entregar 10 billetacos 33.600 monedas 10 billetacos y un parque de la prehistoria además de los 15 puntos de fidelidad veo por aquí veo por aquí que ya en el laboratorio de creación hay animal por evolucionar ese herbívoro gallimimus a dos estrellas que sale al nivel 11 y que coloco en el parque al que alimentaré al que alimentaré hasta el nivel 15 también tengo en el criadero a este carnívoro el utaraptor de nivel 1 que coloco en el parque alimentaré hasta el nivel 5 a uno de sus congéneres y también en el criadero está otro fantástico carnívoro el velociraptor al que también después de colocarle en el hábitat alimentaré hasta el nivel 10 muy bien además en el criadero están estos dos dimetrodon a los que voy a unir los espinosaurus aunque me tenga que gastar esos adn 1500 uno por aquí que es de gratis y el otro que será dando 1500 adn es pero es que 50 billetas para poner en marcha la cuarta incubadora ahora sí me gusta dos muy raros dos fantásticos legendarios criándose además ese gallimimus que tengo por aquí está por subir al nivel 20 y mandarle a evolucionar por 60 adn durante una hora en cuanto a las misiones diarias reclamo el paquete de cartas los tres dinosaurios colocados faltan cosas por hacer como por ejemplo recoger carne en este punto comercial a lo mejor se puede hacer con intercambios ese no me gusta este tampoco tampoco la verdad que no hay mucho donde buscar ya será más adelante gracias a la producción de comida recojo moneditas de estos hábitats y edificios gracias a las torres de ingresos y me quedo pendiente de todo lo que sigue en el criadero y en el laboratorio de creación miraré en el hábitat del gallimimus que está uno a nivel 30 y otro que quiere serlo así de fácil con nueve toques de alimentación ya sube al 30 280 de vida 107 de ataque y muy pronto le subiré al 40 cuando tenga un huequecillo de momento en el criadero 4 fantásticos dinosaurios por salir espinosaurios de nivel 1 tengo 2 entrenando en el laboratorio de creación ese de nivel 1 lo voy a dejar ahí vuelvo al criadero para sacar otro espinosaurus de nivel 1 de nuevo al criadero después de alimentar a este espinosaurus hasta el nivel 10 y otro que alimento también hasta el nivel 10 4 espinosaurus ahí están ya 4 espinosaurus de 10 lo que pasa que ahora en la elaboración de creación 1 quedará con nivel 11 recojo también a los gemelos dinetrodon este es el primero es un legendario tengo uno de 30 otro de 10 pues este el alimento también hasta el 10 412 de vida 157 de ataque quedándome ya por sacar el último dinosaurio carnívoro también es un dimetrodon de 3 estrellas y a este hábitat yo creo que así le voy a dejar recojo unas moneditas espera que este también alimento hasta el 10 al final que es legendario a los normales me da igual comunes raros muy raros pero los legendarios mejor tenerlos alimentados reclamo todas las misiones diarias que he completado voy a dejar al espinosauros en el laboratorio de creación para irme a descansar un rato recogiendo monedas de edificios y dinosaurios espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando el jurásic world hasta luego de la ciudad